Abrazando a los vecinos de Playa Ancha, el consejero regional Manuel Murillo salió de la sala de audiencia del Tribunal de Garantía de Valparaíso tras realizarse su control de detención. Durante la tarde del martes fue detenido por personal de carabineros por agredir verbalmente a los uniformados en el sector de la población Joaquín Eduardo Bello en un confuso incidente luego de intentar interceder en un control de identidad que realizaba el personal policial. Fue un control de identidad que hicieron a mi pareja en la puerta de mi casa, fue en la puerta de mi casa y que pasó que mi pareja se mete al auto a sacar el carné cuando carabinero aparece otro rayo de patrulla, lo agarra del cuello, entonces en ese momento abrimos la puerta de la casa, mi pareja estaba afuera y claro ahí nos dimos cuenta de carabineros los tenía del cuello a mi pareja. Mi papá salió y le dijo que ese no era el trato y a mi papá lo pescaron, lo azotaron en el muro, lo golpearon, lo estaban arrancando entre cuatro carabineros y nosotros, mi hermana, me asignó a defender y la carabinera empezó a pegar, me pegó fierrazo a mí en las manos, carabinero me pegó un combo en la cara. Llega una persona no identificada a interceder por estas personas y en definitiva esto se traduce en empujones, golpes, garabatos, lo que en definitiva culminó con la detención de este señor Murillo, tengo entendido el apellido, quien se identificó una vez acá en el lugar como core de Valparaíso. Audiencia que duró cerca de una hora donde el Tribunal de Garantía porteño estimó que la detención de la autoridad regional fue ilegal, por lo que no fue formalizado. La justicia ha imperado y la justicia ha dicho que lo que sucedió fue una detención ilegal de cuatro pobladores, porque yo soy uno de ellos, y hoy día hemos podido lograr y defender que la detención por sospecha finalmente va a dañar a los más pobres en contra de los más ricos. La detención que se da a partir de una situación producida por un control de identidad carente de fundamentos legales, deriva finalmente en una detención ilegal, en opinión nuestra, y así finalmente el Tribunal lo recogió. Nosotros tenemos fecha para formalizar, pero más adelante vamos a evaluar la interposición de acciones legales, denuncias o querellas, digamos, por los delitos de detención ilegal y las menciones que fueron causadas a nuestros representados. Un tribunal que fijó una nueva audiencia para el 1 de septiembre, donde la Fiscalía eventualmente podría formalizar al ex concejal de Valparaíso, mientras la defensa solicitará el sobreseguimiento definitivo de la causa. Gracias, señorías.